Estamos con la familia Moreno que está verdaderamente desesperada porque les han negado la visa humanitaria. ¿Para qué? Para que puedan llevar a Leslie, una joven contadora de 39 años nada más, que lamentablemente se la ha diagnosticado el 26 de noviembre, hace tan solo menos de un mes, una enfermedad en el cerebro, una malformación, y solamente esta cirugía le podría salvar la vida. Y esta denegación de visa, lamentablemente, pone a la familia en una situación verdaderamente complicada. Miren ustedes esta carta que nos va a mostrar la señora Rosita, madre de la señora Leslie, ahí está, es de la clínica Miami Neuroscience Center. La misma clínica ya ha mandado esta carta a la Embajada de Estados Unidos para que puedan tramitar de esta manera rápida la visa. Sin embargo, les han negado esto. ¿Y esto qué significa para ustedes? Bueno, en este momento lo que yo siento es una gran indignación personal. Y sobre todo, que la vida de mi hija se va apagando poco a poco, y eso es lo que yo no quisiera. A mí me duele mucho que mi hija se esté apagando poco a poco. Ella tiene 39 años y no quisiera que mi hija se apague así. Hay una opción que, por favor, el embajador o embajadora de Estados Unidos... Esa opción es sumamente importante, porque es la única cirugía, compañeros, que le puede salvar la vida. Porque según lo que nos cuenta Gary, su hermano, aquí en Perú, si la operan, puede quedar secuelas. ¿Cómo? Con respirador artificial. La paralización, la mitad de su cuerpo, ¿no? Paralización de mitad del cuerpo. La verdad es que estamos muy dolidos con lo que está sucediendo. La vida de mi hermana sigue apagándose poco a poco. Ella está muy mal. Vomita, me dices, tiene mareos, no puedes continuar. Como dice la familia acá en un cartel, se desvanece su vida día a día. Sí, Lorena. Tratar de entender, sé que la embajada, cuando uno va a solicitar una visa de cualquier carácter, no te da demasiadas explicaciones cuando te niega la visa, ¿no? Pero, en todo caso, han podido conversar con alguien que les haya explicado por qué no procedió esta visa. Y seguramente la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, está viendo la situación de esta joven. De repente, se pueda hacer una reconsideración de este caso para que se le pueda tramitar la misa guaritaria. Pero tratar de entender, ¿qué pasó? Estaban pidiendo la visa guaritaria para Leslie y para alguien más, para su mamita. ¿Quién iba a acompañarla? Sí. En un primer momento, Lorena fue para Leslie, ¿no? Su hermana y la señora Rosita, que ella no tiene visa. Ya al tramitar esto, les deniegan y no les dan respuesta. No le dicen ni por qué. No, no nos dicen por qué. Simplemente lo único que nos dicen es que, según la ley de los Estados Unidos, nosotros no calificamos para la visa. Entonces, solamente eso, yo exigí que me dijeran por qué, cuál es la razón y simplemente me dijeron eso, nada más que eso. Y ustedes envían nuevamente otra solicitud, me dices el día 23, ahí está de diciembre, hace tan solo unos días. Es la respuesta que nos envían por parte de la embajada en la cual nos dicen que le informamos que su solicitud de cita de emergencia ha sido denegada. O sea, directamente nos niegan ya la solicitud de visa. Y eso que esta vez, la segunda, Lorena Pedro, ya lo hacen con una persona que sí tiene visa, es decir, aquí con el caballero, que sí tiene visa aquí. Para que ya solo sea para ella, para Lesslie. Para que ella pueda ir sin ningún problema, claro. Ajá, y ni aún así, porque ella tiene que ir con una persona a esta clínica para que pueda ser operada. Angie, Angie, entendemos perfectamente que se trata de una situación de urgencia. Y sabemos también que Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene una reglamentación, tiene reglas muy estrictas. Exacto. Nosotros no vamos a ir en contra de ello, pero sí podemos, como bien lo dice también Lorena, invocar a los señores de la embajada de los Estados Unidos para que analice con más detenimiento este caso. Y también le hacemos la invocación a la canciller, a nuestra ministra de Relaciones Exteriores, a la embajadora Gervasi, para tratar este tema con la rapidez, con la humanidad que requiere. Es un caso muy importante, es un caso de urgencia. De por medio está la vida, la integridad de esta joven que vemos en imágenes. No se trata de un paseo, no se trata de un capricho, se trata de algo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sabemos que la embajadora Alisa Quena, la embajadora de los Estados Unidos en el Perú, es una personalidad que ha estado muy atenta a la situación política, social, ha tenido un compromiso importante en este tiempo que lleva en el Perú con diversas causas. Muy humana. Muy solidaria. Y creemos que en este caso las personas que nos ven de la embajada de los Estados Unidos pueden nuevamente sentarse a ver de qué manera podemos apoyar a esta familia. Porque, nuevamente, sin ir contra la reglamentación, las leyes que ellos tienen, hemos visto que ha habido otros casos donde sí se ha facilitado una visa humanitaria estrictamente para que viajen, se atiendan y regresen al Perú, que es lo que ellos quieren, que es lo que quiere la familia. ¿Y cuándo es la cita médica? ¿Cuándo los esperan? Porque me imagino que también hay un trámite allá que está en pausa si no viajan. ¿Una fecha directa? Sí. Aquí está justamente la carta. Esta carta es importantísima. Esto demuestra la urgencia por la cual ella tiene que viajar. Claro. Te dicen más o menos en esta carta cuándo aproximadamente estaría programada esta... Sí. Tenemos... También tenemos las programaciones de las fechas. Por parte de la... Acá. Claro. Esto es importante porque todo eso evidencia. Fechas posibles, fechas disponibles. Ahí está. Fechas disponibles sería el 20, 22 de diciembre, el 5, el 10... Enero o febrero, claro. Ahí se ven los cupos. O febrero también. Enero o febrero. A favor, notar que los cupos disponibles son limitados, dice también la carta. Sí. Eso es muy importante. Ya está. Y otro tema, Angie, que es importante para escuchar al hermano. Sí. Esto se ha tramitado con tiempo. Veo que la carta incluso es de octubre. Es decir, ha habido todo el cuidado, el tiempo para reunir la documentación. ¿Qué es lo que está faltando? Una garantía financiera. ¿Qué es lo que piensan ellos que está faltando? ¿Los seguros se han asesorado por personas que los habrán orientado en este trámite? Sí. Si tal vez estás asesorado con alguna persona que tenga manejo en cuanto a estas solicitudes de visas humanitarias, porque, bueno, lamentablemente no le dan respuesta. Y sería ideal. Tal vez quieren asegurar que tengas alguna economía, ¿no? Simplemente le dijeron que no califica. Sí. Justamente con ello, mi hermana cuenta con un dinero y a través de la familia también hemos juntado otro dinero donde sí solventamos este costo, ¿no? Solventamos este costo. Lamentablemente, como les digo y les pido, mi hermana cada día se va pagando. Y ahorita está nuevamente internada en la clínica peruano-japonesa. Está internada, sigue internada para poder suministrarle medicamentos y pueda al menos mantenerla. ¿No? No se alimenta bien. Angie. Todo lo arroja. Y cada vez esto va pasando día tras día, día tras día. Sí. Pero ellos también los están... Pedro Loredo los está escuchando también del señor Gary. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una situación muy difícil la que están viviendo en estos momentos tratando de salvar la vida de Leslie, de darle una oportunidad más para seguir luchando. Y claro, la ventana de oportunidad se va cerrando porque, como bien dice, su salud se va poniendo más frágil y no llega esta visa humanitaria que necesita para poder viajar, porque también tienes que viajar en condiciones estables hasta Estados Unidos. ¿Ustedes han tramitado también ese traslado? ¿Cómo va a llegar hasta Miami, donde debe ser atendida? Gracias a Dios, gracias a Dios, todo, todo la clínica, la clínica de Miami lo ha determinado, ¿no? ¿Y tienes ese hotel en donde se quedaría? Ahí está todo. Tiene el hotel, todo. En la misma carta... ¿Han tenido cuidado? En la misma carta nos indican cuáles son los hoteles, ¿no? Para poder establecernos. Al llegar allá a Miami, una ambulancia nos recoge, nos traslada al hotel y del hotel a la clínica. Y de la clínica al hotel nuevamente. Es así como opera esta clínica, ¿no? Esta clínica en Miami. ¿Qué es la primera vez que se hace ese tipo de traslados? Gary. Desde aquí de Perú, porque justamente ha sido la solicitud del doctor de aquí a Miami. Está bastante claro. Queremos agradecerle a Gary, a su familia, a su mamita que está al lado. Sabemos que es una situación muy, muy difícil y por eso queremos estar junto a ustedes en este proceso, apoyándolos hasta el final. Y nuevamente, como hemos ya dicho, una invocación a las personas de la Embajada Americana. Ellos no tienen la obligación de responder, lo sabemos perfectamente. Y quizás alguien pueda tomar a mal que esta familia salga en televisión haciendo pública esta circunstancia. Pero no lo tomen así. No es que ellos de primeras han ido a reclamar y vienen aquí y quieren hacer exactamente un escándalo. No. Entendemos claramente que están desesperados por la situación de Leslie, una joven, como ven en las imágenes, con un futuro prometedor, con un presente al lado de su madre, sus hermanos. Nosotros queremos insistir respetuosamente, como lo hacemos con cada embajada, con cada gobierno, cuando un peruano necesita apoyo de este tipo. Que puedan reconsiderar su caso. Estamos a tiempo porque, como hemos visto en la carta tramitada ante la clínica que la puede operar en los Estados Unidos, hay turnos para atenderla en enero o en febrero. Pero más allá de esos turnos, de esas fechas, ya es difícil porque los cupos son limitados. Entonces, nuevamente, hacer la invocación. Quizás personal que trabaja con la embajadora de los Estados Unidos, la señora Elisa Quena, pueda tomar cartas en el asunto, como se dice, para que cerremos el año con una luz de esperanza para esta familia Lorena que le está pasando muy mal. Muchas gracias, nuestra solidaridad con ustedes, esperamos tener buenas noticias, mucha fuerza para Leslie, para todos ustedes y ojalá llegue esa visa humanitaria que tanto desean para que Leslie pueda seguir teniendo la oportunidad de desarrollarse y de vivir una vida.